Quien haya de verdad sido el primero es lo de menos, o sea, si fue la gente de Fox, y lo digo en serio porque es cierto lo que tú mencionas, que gente al margen de los periodistas, hay gente que asume ahí un papel de estar peleando y de estar defendiendo a unos y otros. Lo digo en de veras en serio, quien haya sido es lo de menos, o sea, el chiste es que para mí se ha cerrado una contratación muy importante. Espectacular. Yo lo decía hoy en la tarde, sin revelar por completo nuestras fuentes, el tema tenía tanta importancia que la información que recibimos nosotros ayer cuando estábamos en TDC Deportes al día, por ahí de las tres y cachito, era de gente de la presidencia municipal de Torreón, Sí, oye, ¿por qué estás hablando tan bajito? ¿Estás de verdad ofreciendo misa o algo? Porque estás hablando muy bajo, estás como muy apagado, métete, no sé, algo en el Cucufla y te entreprendan y súbete, porque estás de verdad de flojera, extrema, ¿eh? Estoy explicando porque si algo falta ahí es el aporte de... Con ánimo, con gusto, ya no te gusta TDC Deportes, ya no te gusta TDC Deportes. Un poco de tranquilidad no hace falta, digo, no sobra, perdón. Pero bueno, ese tema ya pasó, ya presentaron a Oribe Peralta. Exacto, exacto, ya, y es una buena contratación, es muy grande, a ver, pero sí hay que decir dos cosas muy importantes de esta contratación. Es una contratación cara para la edad que tiene Oribe, eso a mí no me quita la cabeza. No, sí cuesta, pero es muy caro, es muy caro. Vuelvo a lo mismo, América, ¿por quién puede ir ahorita? ¿Por Denigris? No. Denigris era hace dos años, ¿eh? No, Denigris no. ¿Qué te cuesta? ¿Denigris después de venir de Chivas? ¿Por qué no quieres? No, habría que ir por Giovanni. No, pero Giovanni no quiso venir a la América, pero tiene dinero para venir por Giovanni. Claro, la tiene. No, pero eso fue el chicharito que nadie lo pelea en Europa. No, pero de Chivas me viene diferente. Por Vela. Por Vela, que también lo puede traer, o sea, si tiene dinero, tiene dinero. Sería un clímax. Sí, 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 podría ser un éxtasis, podría ser de tu hitoris. Ya no le den cuerdas, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Estás en la televisión? ¿No es en la televisión? Sí, no estamos en la oficina. Nada más una cosa, él llegó en el 2003, dos partidos, y Mohamed llegó en el 2004. Morelia. Según yo sí lo diría. No, el técnico era Rubén Omar Romano. Ahora, más allá de eso, yo no sé la continuidad de... No, el 2003 tenía 19. La continuidad de Mohamed, que tanto se habla, o que tan... Bueno, que tampoco se habló. Yo nada más... Que tampoco se habló. Checando, nada más rápido. Yo sé que hay planes para encontrar un técnico. ¿Qué tan inflado está esto? Mientras no lo encuentren, sigue Mohamed. Que según Forbes, en 2003, el año pasado, tasaba valor máximo de su carta 5.2 millones de dólares. ¿Quién? ¿Quién tasaba eso? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto es especialista de fútbol? El año pasado. Toma tú, Luis y Maestro, o sea... Y un salario de millón y medio de dólares anuales. Es para Carlos Slim, para Emilio Azcár. No, pero a mí me interesa, o sea, según ellos, que son especialistas en la economía... Forbes, o sea, ni quién es el cepillo Peralta. De lo sobrevaluado que está el fútbol mexicano. Pero sí, así es el mercado. El mercado está para pagar, Luis. ¿Sobrevaluado? Esto es después de Juegos Olímpicos, ¿ya? Sí, 2013. No, bueno, sí está. El mercado está para pagar, señores. No, 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 subió muchísimo. Pero yo creo que esos 6 millones de dólares no es caro para el fútbol mexicano. Te costó 8.5 segundos. 8.5. Para un hombre de 30 años. Sí, pero es el mejor goleador mexicano que hay ahorita. No, no, o sea, no hay duda de eso. Yo lo que creo es que la edad tiene 30 años. Por eso, ¿y qué quieres apostar? Por Pulido. Cuando no sabes si todavía va a explotar o no. ¿Cuántas veces has dicho? Es que América está para los consagrados. No, 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 a mí me parece muy correcta. A ver, a mí me parece muy correcta la contratación. Me parece muy cara. Es como, ah, me encanta comer jabugo. Bueno, claro, ya quedan 6 millones de pesos. Gerardo, Gerardo, con todo respeto, a ver, o sea, tratando de, no es porque el paquete que yo di o que dio el chavo de Fox o quien no haya sido, no incluía esto. De verdad, a partir de que se está empezando a especular, y le incluyo a mi propio medio, que hoy publicó 5 millones y otros medios han publicado 5 millones, y señalo a récord con 10 millones, y hoy multimedios hablaba de 8 millones y medio, y para la Fox. ¿De dónde sale esa información? Por eso, a ver, vamos a ver que son trascendidos, estoy de acuerdo. Este señor no llega a un equipo, a otro, por menos de 6 millones de dólares, 5 millones de dólares. Esa es la realidad. O sea, no es que tienes que ser, no tienes que tener el contrato en la mano para ser adivino, o sea, por Dios, o sea, sabemos del mercado, sabemos cómo se comporta, y sabemos perfectamente bien que Oribe Peralta es la máxima estrella, la máxima estrella, y escucha bien, máxima estrella del fútbol mexicano en este momento, por encima de Giovanni del Chicharito de todos, de Bela, de todos. Lideré al top 5. De todo, es el número uno de México. Lideré al top 5. Sí. El top 5 lo lideré, yo sí estoy de acuerdo. Sí. Dime otro. Chicharito. No, hombre, está devaluado. Ahorita no está, pero Chicharito está en el 5, pero él está por encima. La imagen pública de Bela es el apátrida. Giovanni. Giovanni tuvo leccionado todo. Hizo más goles Bela que Neymar, en España. Sí. Pero, a ver, aquí está el asunto, claro, es el apátrida, Bela. Aquí el asunto es, el señor Peralta es el mejor cotizado, el máximo estelar del fútbol mexicano. La copa del mundo. Miguel Herrera ha dicho, va Márquez y 10 más. No, no, no. Miguel Herrera es un mentiroso. Es un mentiroso. Es Peralta y 10 más, ¿o no? Yo creo que sí. Hoy día no podemos hablar de que no es un referente del fútbol mexicano. Estamos todos de acuerdo. Yo comparto la opinión tuya de que 8 millones y medio de dólares, que es lo que realmente pudo haber costado, para 30 años, totalmente lejos, ¿no? Porque ayer estábamos platicando y hablamos de Alan Pulido. Tú dices que Alan Pulido no está, así lo decía Tuca Ferretti hace tres años. Hoy, Alan Pulido es el goleador de Tigres. Un equipo que... Hizo tres goles. De medio pelo. Sí, por eso. ¿Y la copa? ¿Cómo lo jugaron? Hizo 25 goles. No, no seamos malos. Yo creo que... Y cinco gracias a Veracruz. Yo creo que hay jugadores como Alan Pulido que tiene... Lo ves y dices, este va a ser un crack. Y al tiempo. Lo digo ahorita. Y así. ¿Es la solución para América hoy? Es que en el tiempo, cuando estuvo aquí Lalo Vacas, que platicamos muchas veces con él, cuando Lalo Vacas llegó, Héctor Miguel Celara llegó, todos llegaban de 20, 21, 22 años, con hambre, con ganas, con deseo. Imagínate a Alan Pulido. Se hacía. Con la imagen que puede tener en América, con lo que mentalmente se puede recrear este chico, Alan Pulido. A mí me parecería... Porque a mí me decían, a mí me decían, y les decía yo ayer, ¿tienes Alan Pulido? Porque decían, no lo venden. Estoy de acuerdo. Si lo vendieran, en el caso que lo vendieran. Alan Pulido y Uribe Peralta, ¿quién contratas? No, yo a Alan. A Alan Pulido. Yo decía lo mismo. Claro. Hoy el... Y le vas a dar a Alan. Yo contrataría a los dos. Ah, bueno, sería lo ideal. No pudo con la cara de ti, pero a ver, eso sería lo ideal. ¿Y dónde dejas a Raúl? O sea... A ver, a ver, que te cuente Rafa... ¿Dónde dejas a Raúl? ¿Por qué la contratación de Peralta? Porque todo tiene que ver mucho con lo de... ¿Y si se va Raúl? Que te va a decir Rafa Ocampo. Hay que ver si no se va antes a Alan Pulido. Que te lo diga Rafa. A ver, Rafa. Es información de Rafa. Yo respeto la información. Yo decía Luis hoy que toda información relevante o exclusiva que de pronto nos vendan tiene que tener una lógica, ¿no? Y yo creo que la salida de Raúl Jiménez, si es que llega a darse, que tenga participación en el Mundial y por ahí meta un gol, dos goles, es inminente. Es inminente. Yo lo llegué a platicar en algún desayuno o comida con el propio John de Luisa ya hace tiempo y saben que lo están observando. Y por ahí inclusive hay un principio de acuerdo, como se denomina en esto, por la ligazón institucional que tienen con el Manchester City y el América. Entonces, es un jugador que ha dado tal potencial, no regularidad, estoy de acuerdo. De acuerdo, pero entonces tiene el América que protegerse. Ahora, ¿qué es la solución? Como dice Chirino, no, la solución del América es que corran a Mohamed y lo van a correr. Entonces, necesitan armar un plantel con gente capaz. ¿Quién es el delantero más capaz que hay en este momento del fútbol mexicano? ¿Para qué traes un argentino de estos que vienen a robar? A robar, ¿eh? El 90% viene a robar. Claro que quiero a Oribe. Por eso, entonces, por Dios. A ver, ¿cuántos argentinos puede traer tu gran Mohamed que sean una garantía para que funcione el fútbol mexicano? ¿Traen un central que juega en selección nacional? No, 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 estoy hablando de delanteros. Ah, no, pues por eso están agarrando a Oribe. Ah, bueno, no le están agarrando porque quieren a Mohamed. Eso es lo que tiene John de Luisa desde antes de que llegara a Mohamed. La negociación, ¿eh? Era un sueño que tenía desde hace años América. ¡Oh, Dios! Y se habían tardado en hacerlo. Y luego Chivas apareció con la batalla. No se tardó en hacerlo. Lo que pasa es que la América también no puede comprar, como lo hizo el Guadalajara, hacer acuerdos tan estúpidos como el de Omar Bravo, que, ah, te vienes a media temporada. No. Ahora, la batea de Chivas, oye decir, ayer preguntamos por él. Ay, mis Chivas, siempre van un paso atrás los Chivas. Oye, ahora no puede salir Chivas escudarse. Ahora nuestro jugador que va a llegar es Edgar Andrade. O sea, el América va por Oribe y Chivas va por Edgar Andrade, perdón. Y no porque sea mal futbolista, juega muy bien, pero es un chavo que no es la solución para un equipo grande como Guadalajara. No, la declaración hoy de Bustos es de ridícula. La directiva sí movió lo de Oribe. ¿Por qué no lo trajo? Pues qué directiva tan inútil.